bueno muchachos muy buenas tardes mis crazy pilots bienvenidos de nuevo a la tienda made day hobby shop méxico ya saben calle zamora número 165 colonia condesa quien la ciudad de méxico entonces qué bueno que nos vemos de nuevo muchachos me da mucho gusto estar con ustedes en este precioso sabadito de inicio de mes ya estamos en marzo se está yendo el año como agua y se está poniendo candente el asunto en más de un sentido pero bueno este el día de hoy vamos a enseñarles les voy a enseñar un showroom no puedo decir que sea un boxing porque el avión como verán ya fue abierto este lo tenemos obviamente en este caso en exhibición para la venta en lo que viene siendo este la tienda entonces les quiero enseñar esta pieza porque definitivamente es un gran avión en lo personal a mí me gusta mucho es un avión que tiene mucha historia estamos hablando del fabuloso mig 31 foxhound como saben ustedes el mig 31 es un derivado del mig 25 del foxhound un avión mucho más capaz y ha sido modernizado en este caso nosotros tenemos la versión dm que ya viene modernizada para ser capaz de número uno tener mejor consumo de combustible tener más opción de maniobrabilidad y lo más importante utilizar los nuevos misiles que ahorita están este que ahorita están en servicio bajo el auspicio de las fuerzas aéreas soviéticas entonces pues es un avión modernizado no es un avión que se pensaba demasiado de él este de hecho es un avión que causó cierto terror en las filas norteamericanas porque se hablaba mucho de él se sabía muy poco y hasta que salió este a la luz su diseño pues resultó ser un avión totalmente diferente a lo que pues a lo que ellos esperaban no este nunca se imaginaron los norteamericanos que el avión sería un avance del mig 25 jamás se lo imaginaron incluso por ahí se hicieron este se hicieron maquetas muy raras acerca del supuesto mig 31 por ahí tenemos una vitaleri si no mal recuerdo que le pusieron ferret b un avión muy raro un avión este poco común muy para más parecido más parecido en este caso al proyecto blue girl que de ahí salió el nighthawk el f 117 a pero bueno eso ya es punto y aparte vamos a hablar del avión el avión en sí me sorprende muchísimo como verán es un avión grande vean nada más es un avión pesado ya sabemos que normalmente en el caso de hobby master hobby master tiende a manejar muy buenas calidades en este caso no es la excepción que detectó algo que no me gusta mucho de hobby master que le he dicho yo este de forma constante es básicamente que no tiene casi partes móviles no si se extraña pues un movimiento de timón un movimiento de lemones un movimiento de carlingas no que se abrieran y se cerraran como ya nos tiene acostumbrado hobby master básicamente lo que hacen ellos es darte una carlinga extra no en este caso pues tenemos dos son dos cabinas con sus dos pilotitos y tienes la opción de ponerle la carriga cerrada como si estuviera ya listo para despegar un vuelo o tienes la opción para poner la carlinga abierta no para que vean los pilotos por dentro y toda esa opción se agradece definitivamente no voy a decir que no se agradece pero yo creo que hobby master tiene la capacidad de hacer pues una carlinga basculante en una carlinga bisagrada no creo que haya mucho problema siendo que otras marcas lo hacen pero bueno ha sido un mal ha sido una forma que ha manejado hobby master por años y no creo que la vayan a cambiar sinceramente pero bueno el molde está muy bien tenemos aparte no se ha comentado tenemos otras opciones tenemos aquí las tapas por si lo quieres poner en posición de vuelo de todos los aviones que yo tengo en mis manos de hobby master este molde viene bien diferente no el molde está muy bien tiene todos sus detalles la verdad es que podemos verlo en la parte superior tiene todos sus tubos pitos el radar de pulsos doppler la el recofoto todo 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 lo que te imagines que tiene el avión lo debe de tener en la parte baja como verás los compartimentos del tren de aterrizaje están perfectamente detallados tenemos los cuatro misiles nuevos los a r me parece que son los 11 no me acuerdo los 77 perdón y este y tenemos los a 9 amos no que eran la son muy parecidos supuestamente a los ams y m 54 phoenix no son muy parecidos a esos misiles míticos que manejaba el f-14 tomcat entonces pues la verdad es que no se sabe realmente sus prestaciones pero pues por el tamaño y la forma pues piensan que deben de tener prestaciones similares un misil que se dispara de clásico dispara y olvídate lo disparas y se supone automáticamente debe de llegar al blanco sin ayuda de ningún tipo no solito debe de llegar pero bueno entonces pues así viene el avioncito armado no es una novedad normalmente este el última versión si no me recuerdo salió con el misil cristal y se agradece muchísimo que le hayan dejado el hoyo en medio el hoyo en medio normalmente se maneja para un pedestal pero en esta ocasión es diferente el pedestal que trae es un pedestal que se pone en la parte de atrás lo agarra como con dos tubos lo deja en esta posición y salen dos tubitos de acero que se insertan en la posición así no no está mal definitivamente el pedestal es muy bueno por si quieres poderle mandar a hacer el misil quinsal lo puedes hacer y puedes meter digo tiene la entrada en medio para que tú puedas adecuarlo este sin ningún problema eso se me hizo muy bueno es muy raro poder lograr eso con aviones de hobby master tienden a ser muy restringidos no este si el avión no viene con las las los misiles como según está diseñado hasta tapan los hoyos para que no le pongas nada es algo que hace hobby master yo lo personal no me agrada pero bueno dicen por ahí es mejor tenerlo que no tenerlo no en el caso del mig 31 bueno pues se agradece no porque les digo es muy raro ver este tipo de situaciones como verás tiene bien detallada sus compuertas los aerofrenos están bien desplegados lo hace ver como un avión realmente bonito no es un avión sumamente bello pero bueno dejen lo acerco ya vieron la caja pues la caja la caja de con la caja común en este caso es más común que corriente no trae la ventanita para que puedas ver el avión si digamos está en la tienda simplemente pues trae la protección dentro no les voy a poner el avión aquí para que puedan ustedes este pues admirarlo la verdad es que sí tengo que decirlo es un avión de admirar es un avión enorme 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 déjenlo acerco a ver qué les parece vamos a verlo miren nada más el tamaño está fabulosa esta pieza la verdad es que hace tiene lo que debe de tener que cualquier admirador de mig 21 va a querer no sea el avión se ve bien el avión trae el set de armas completo este el hecho de que traiga misiles más modernos bueno deriva de que es una versión más moderna no por ahí tengo algunos amigos que extrañan los tanques de combustible y los misiles en el en el este en el ala de las otras versiones pero bueno este pues es una versión más moderna puedes comprar el otro en dado caso y tener las dos versiones para tu deleite no te vuelvo a repetir en este caso esta versión tiene la capacidad de que le puedas insertar fácilmente el misil quinsal eso yo creo que le da más vida no el misil quinsal pues ahorita está muy de boga por la situación que está desafortunadamente ocurriendo en ucrania y pues es muy famoso porque ha derribado todo lo que vuela no desde prácticamente desde fuera del horizonte es un misil es un misil transhorizonte que si lo disparas tiende a llegar a su blanco no este por los informes que se han detectado es un arma cara que no falla entonces este como te das cuenta no si se dan cuenta no ha habido informes de pedazos de misiles quinsal en los campos de ucrania normalmente cuando algo como eso sucede pues luego luego salen de que miren el misil no está aquí se estrelló las enchiladas que se yo es una situación que no ha ocurrido con este misil que significa que llegó a su blanco y estalló o en su defecto este si tiene está programado para yo creo de auto detonarse si no logra el objetivo que yo lo veo muy raro no entonces este bueno pues aquí está el avioncito muchachos veanlo la verdad es que está sumamente detallado veanlo por debajo me cuesta trabajo enfocarlo solo del tamaño del avión no estamos hablando de más de 30 centímetros de largo entonces si es un avión que de verdad se va a ver en tu colección no veanlo está muy bonito voy a tratar de reducir esto eso así quedito muy bien entonces para que lo podamos disfrutar mejor vean todos los detalles que debe de tener no vean una cosa que me estaban comentando que este que es muy independiente parece que ya van a sacar la versión de calibre wings no pero ya no la va a sacar calibre wings parece que la va a sacar jc wings vamos a ver cómo está esa versión quiero pensar que si posiblemente sea una buena versión finalmente calibre wings tiende a hacer cosas de calidad qué lástima que ellos no van a ser los que originalmente debieron de haberlo sacado no sé a qué se deba es el es el ron ron que está ahorita en el medio de la aviación que calibre wings parece que le vendió el molde al final a jc wings jc wings lo va a sacar y como sabemos cómo ellos manejan las cosas posiblemente lo saquen así de bonito pero posiblemente lo saquen con el famoso weathering no a lo mejor viene temperizado lo que nosotros en español la llamamos como temperizado posiblemente venga temperizado posiblemente venga con armas que se coloquen de forma magnética pues ya veremos es una sorpresa que este año tendría que sacar jc wings a más tardar a finales de año o a inicios de que sigue pues ya lo veremos y bueno pues ahí está chicos muy bien chicos espero que les haya gustado el showroom de esta ocasión a mí en lo personal pues el avión me fascina siempre digo lo mismo ya sé siempre digo lo mismo con todos los aviones que enseño es difícil que yo diga este avión está feo no incluso si está feo lo tendría entonces así es esto y muchas gracias por seguir conmigo muchachos recuerden si me pueden apoyar con sus estrellas sus likes comentarios estarán más que feliz de ayudarles tenemos el avión disponible en la tienda vénganse por él ya solamente queda de ocho piezas que trajimos volaron es el último que queda vénganse por él no olviden venir ya si ustedes saben calle samura número 165 colonia condensa delegación cuauhtémoc aquí en está prácticamente una cuadra del metro juanacatlán estamos entonces no dejen de venir estaré yo más que feliz de atenderles gracias por su apoyo muchachos nos está oyendo muy bien sigamos así ya saben los mejores precios me dijo vision méxico gracias y hasta la próxima